¡Hola chicos! ¿Qué tal estáis? Aquí RomanFF. Hoy os traigo un nuevo vídeo de Pokémon Let's Go Eevee en el que veremos cómo conseguir todas las TS, las técnicas secretas del juego. La primera se trata de Tala que la podremos conseguir al hablar con el capitán del barco S.S.A. en Ciudad Carmín. La siguiente es la técnica secreta Fulgor, que la podremos aprender en casa de un ayudante del profesor Oak, que estaría saliendo por la Cueva Diglett hacia el sur. ¡Pumple! 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 La siguiente técnica secreta se trata de Surcacielos que la podremos conseguir hablando con el hombre que está con los globos en Ciudad Azulona después de terminar en la guarida del Team Rocket. ¡Suscríbete al canal! Y para conseguir la siguiente técnica secreta que sería Surca Aguas tenemos que ir hasta Ciudad Fucsia y hablar con el hombre de Lapras. ¡Suscríbete al canal! Y aquí la última técnica secreta... Empuje. Que para ello tendremos que ir a la casa del guardia de la zona safari darle la dentadura de oro que se consigue en la playa. Nos la da el Team Rocket. Y aquí chicos aprendimos la técnica secreta... Empuje. Si os ha gustado el vídeo comentadlo, compartidlo, dejad un buen like, suscribiros al canal para más vídeos y series. No olvidéis activar la campanita para las notificaciones. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Adiós!